Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de meditación con runas. Estas runas que estamos viendo una por semana. Y que si te perdiste las anteriores, acá te voy a dejar el video donde está toda la lista de reproducción de las que vamos viendo y te recomiendo de que las practiques justamente una por semana. En el caso de hoy tenemos la runa Laguz y vamos a trabajar con nuestro plano emocional. Así que como punto número uno en estas reflexiones previas que hacemos a la runa con la que trabajamos me interesa que hagamos una reflexión al respecto del plano emocional. A meternos para adentro y ver cómo nos sentimos emocionalmente. Principalmente en este momento cuál es la emoción que está rigiendo tu ser. ¿Qué es? ¿Cuál es esa emoción que te invade? Y por supuesto, después yendo un poquito, hilando un poquito más fino, buscar qué otras emociones internamente sentís que también están junto con ellas. Siempre tenemos una emoción en el momento, pero siempre hay otras que están influenciando también nuestro estado emocional actual. Así que trabajemos un poquito con eso en primer lugar. Como punto número dos, vamos a reconocer de esas emociones que sentimos que están trabajando en nosotros, vamos a reconocer por qué se están dando. Es decir, cuál es el origen de esas emociones. ¿Qué es lo que las influye y qué es lo que las alimenta? Como punto número tres, lo que me interesa ahora es de que si vemos algunas de esas emociones con las que queremos trabajar, con las que sentimos trabajar, sea para justamente porque queremos, si tenemos angustia, la queremos transformar o simplemente si estamos en una sensación de bienestar y la queremos expandir, bueno, vamos a reconocer con cuál vamos a querer trabajar esta semana. Y por último, como punto número cuatro, acá te voy a dejar el galto para que puedas ir a la meditación. Vamos a visualizar esa emoción y vamos a transformarla en el estado emocional. Vamos a ver cómo se transforma y visualizar cómo se transforma en el estado emocional que nosotros queremos, al cual queremos alcanzar, queremos experimentar y llegar. Para eso, por supuesto, vamos a hacer esa visualización mientras visualizamos a la vez la energía de esta runa sobre aquello que queremos transformar y mientras, por supuesto, escuchamos el galto de la runa. Así que, bueno, espero que te haya aportado este trabajo con esta runa. Suele ser muy intenso y muy hermoso trabajo con Lagut. Y, por supuesto, te recuerdo de que acá arriba en las tarjetas y al final de este video tenés la página web donde están los artículos con la runa, con los galto, con todo. Así que te recomiendo de que lo veas y, por supuesto, decirte que nos vemos en un próximo video, que tengas una muy buena semana, un muy buen comienzo de semana y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta pronto. Gracias.